Hola Virgo, este es tu horóscopo, tu pronóstico, la sorpresa de marzo, la sorpresa de marzo para las personas del signo Virgo. Bien. Virgo, en marzo una persona que estaba alejada de vos, que estaba distante, se acerca a vos a hablar. La carta de los lirios incluso puede acercarse a tu propia casa, a tu propio hogar. Bueno, tiene dos connotaciones, algunas personas dicen, le ven el corte romántico, la carta de los lirios, y otros nos habla de paciencia, de actitud conciliadora. Como que puede llegar a significar como que se acerca a hablar con vos, como que busca hacer las paces con vos. Una determinada persona busca estar bien con vos, como que se acerca muy... Esto también es hablar, es la comunicación, también es la comunicación telefónica. Una persona se acerca con una actitud conciliadora. Sí, de vuelta a la misma idea, fíjate. La llave, la solución, la oportunidad, se acerca... Virgo, se acerca un hombre a vos, ya seas Virgo hombre o Virgo mujer, con una actitud conciliadora. Para algunos Virgo, les pueden estar proponiendo la carta del oso, la carta del barco, algún tipo de trabajo, algún tipo de negocio. Alguien se acerca a tu hogar para proponerte algún tipo de negocio, algún tipo de trabajo. Puede ser también un negocio o un trabajo para que tú trabajes desde tu hogar. Virgo también, y esto me viene ahora, se puede estar acercando, si vos trabajás Virgo bajo relación de dependencia, o sea, si sos empleado de alguien, tu jefe se puede estar acercando a vos, incluso puede ir a tu casa, a proponerte algo. También acá está el tema de un viaje. De un viaje. A nivel romántico. A nivel romántico, Virgo, en especial mujer Virgo, se acerca a vos, un hombre que estaba distante, que estaba lejos para hablar. Virgo, hombre, a nivel romántico, tienes comunicación con una mujer, como que la carta de... O la querés invitar a tu casa. O quieres tener algo formal con ella. O incluso le hablas por teléfono para irla a visitar a la casa. En marzo. Y Virgo, hombre, muy bien económicamente en marzo. Virgo, hombre, fíjate la llave, el oso. Lo que tiene que va a estar bien económicamente y por ahí va a hablar de más de esto de que está bien económicamente o que le está hablando o que le está yendo muy bien en el trabajo. Puede estar hablando de más con respecto a eso. Sí, Virgo, hombre, es como... Estaba alejado de... en el aspecto romántico, ¿no? Bueno, estaba alejado de alguien, estaba distante, y se le termina la paciencia y es como que... Como que dice Virgo, hombre, no aguanto más, yo le hablo a esta mujer. ¿Eh? Bien. Entonces... Sorpresas de marzo para Virgo. No aguanto. No aguanto más. Virgo, aparece dos lecturas, a ver, primera lectura, la preocupación, fíjate que el carro también es el movimiento, la preocupación por un viaje, por un viaje, por un traslado, por una mudanza, por un movimiento que tenés que hacer. También Virgo aparece una persona de cáncer, muy preocupada, muy frustrada, o es por un viaje o porque está lejos de vos. De vuelta, fíjate, copa, cáncer, cáncer, aparece una persona de cáncer, escorpio o piscis, la inmadurez, muy preocupada por que tú estás lejos o por que esa persona está lejos, pero acá se lo ve más ya como como una persona muy acongojada que no controla sus emociones. E incluso esta persona es la que te puede estar hablando, Virgo, como que te dice no aguanto más que estés tan lejos o quiero estar con vos. Virgo, otra sorpresa en marzo, te pueden estar, te pueden pasar un chisme, una mala información con respecto a una situación económica desfavorable y eso te preocupa. Pero no le hagas demasiado caso porque es solo un chisme. En la empresa en la cual trabajas o en el lugar donde trabajas puede haber un chisme acerca de una pérdida económica, pérdida laboral y eso te hace preocupar. Pero ten en cuenta que solo es un chisme. Bien. De vuelta, acá aparece, y este puede ser el chismoso, una persona de cáncer Scorpio Pisces o un hombre de cáncer Scorpio Pisces y de loco, de aburrido, es como que se le da por inventar cosas, por el chisme, por chismorrear, por, sí, por inventar habladurías, incluso para buscar peleas. Pero es de loco, de aburrido, esta persona de cáncer Scorpio Pisces en tu trabajo. En el área laboral, Pisces, perdón, Virgo, aparece bien. Está muy bien el tema del trabajo. Puede haber una persona que se divierta generando chismes, generando habladurías, y eso puede llegar a preocupar a Virgo, pero no te tendrías que preocupar porque aparece bien en el área laboral. Bien. Bueno, eso sería todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.